La verdad es que es un aporte fantástico porque nosotros usábamos la terraza más bien en verano y con el tema del cierre la verdad es que con un poco de calefacción y todo que es increíble entonces uno puede sacarle el doble de provecho y usar la terraza todo el año. No, mucho más, pues en el invierno imposible, con el frío que hacía, con la cuestión abierta no la utilizábamos. Uno empezaba recién en septiembre, octubre, podía ahí empezar a usar la terraza y pegadito a la estufa. En cambio ahora la climatización es mucho más práctica. Porque al estar cerrado realmente el sector se mantiene calentito.